Te doy lo que soy y lo que tengo Un jardín en flor en pleno invierno Unas manos vacías, si no están en tu cuerpo Una boca sombría, si la tuya y la mía sumergida en besos Pero no me pidas que te dé la luna Porque no la tengo cuando estoy a oscuras Quitársela al cielo no tiene perdón Y no te amo menos si te digo No te doy la luna llena Porque es la eterna rosa Que regalan los amantes Con el aire de la boca Y si el amor se nos rompe Porque el amor se equivoca El mundo amanecería Repleto de lunas rotas Te doy lo que soy y lo que siento Un océano azul en un desierto Unas alas que vuelan Más allá de los vientos Un diluvio de gotas de sudor De amantes que de amor se mueren Pero no, no me pidas que te dé la luna Porque no la tengo cuando estoy a oscuras Quitársela al cielo no tiene perdón Yo no te amo menos si te digo No, no te doy la luna llena Porque es la eterna rosa Que regalan los amantes Con el aire de la boca Y si el amor se nos rompe Porque el amor se equivoca El mundo amanecería Repleto de lunas rotas